¿Qué es la atención integral de niños y jóvenes en situación de riesgo de calle? Desde hace casi 27 años trabajamos para la atención integral de niños y jóvenes en situación o riesgo de calle. Que no atendemos a los niños de manera directa, sino que lo hacemos a través de una red. En este momento trabajamos con 56 organizaciones de la sociedad civil y tenemos presencia en 18 estados. Entonces es a través del fortalecimiento de estas organizaciones como llegamos a la atención integral de niños y jóvenes. Nuestro modelo de atención integral considera la parte de educación, salud mental y vida independiente. Los niños en calle son población invisible. Siempre decimos, entonces son invisibles porque ellos no quieren ser vistos, pero también porque nosotros no los queremos ver. Preferimos no verlos. Entonces estás en la calle, en un semáforo, se te acerca un chico que no sabes bien qué es lo que te va a pedir. Entonces te puede asustar. Lo que yo siempre digo es reconocelo como individuo, como sujeto de derechos. Y la primera es míralo a los ojos. Yo siempre le digo a la gente es no le den dinero a los chicos de manera directa en la calle. Porque lo que estás haciendo es darle las herramientas para que se quede en la calle. Y no es un entorno adecuado para que nadie se desarrolle. 100% de los recursos que recibimos van directo a nuestros proyectos sociales. Es decir, todo el gasto administrativo, los sueldos, espacio, oficinas que tenemos, los cubre la Asociación de Bancos de México. Pues mira, invito a todos a participar apoyando a niños y jóvenes en riesgo de calle en Fundación Quiera. Nos encuentran en redes sociales como Fundación Quiera y nuestra página es quiera.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!